Y ahora con ustedes, la guapachosa, Tumera Comadre está llorando, llora, llora sin consuelo Porque anoche mi compadre, la batea le tiró al suelo Yo le digo a mi comadre, que busque una solución Porque me alegre compadre, solo piensa en tomarrón Su camisa y pantalón, ya no le podrán lavar Porque una batea nueva, él no le quiere comprar Pobrecita mi comadre, y ahora llora sin consuelo Porque una batea nueva, él no le quiere comprar ¡Anda! ¡Tumera! ¡Tumera! ¡Ya, ya, ya, ya! Roja manzana, pues, la que le llueva dar La que le llueva tan, la que le llueva tan Una manzana es, que estoy luchando el pan Dulce manzana es afuera, que le llueva tan La que le llueva tan, la que le llueva tan Una manzana es, que estoy luchando el pan Y seguimos luchando por el pan No sé que le pasa a Rosa, que duerme, que duerme mucho Parece que está embrujada, la miro muy asustada Cuando caminas y de repente yo no comprendo por qué razón Será que a Rosa le falta mucho para bailar este vacilón Rosita, 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 ¿qué vas a hacer? Rosita, Rosita, mi vida, ¿qué vas a hacer? Y esta cumbia lo baila todo el mundo Con la tuneca Baile muchachos Que lo bailen bien Pero que bailen muchachas Que lo bailen bien Hay los bailos con Irma Que lo bailen bien Para arriba y para abajo Que lo bailen bien Ya lo baila Lolita Que lo bailen bien Y también Inmeldita Que lo bailen bien Ya la baila y holandita Que lo bailen bien La cumbia es que se baila Que lo bailen bien Ya se baila en mananera Que lo bailen bien Ya lo bailan los tunecos Que lo bailen bien Y también los mazatecos Que lo bailen bien Y lo bailan todo el mundo Que lo bailen bien Sabor Es la cumbia que se baila así Bailando con Ligia Vamos Ligia ¡Opa ya! Reca Sabor ¡Opa ya! ¡Opa ya! ¡Opa ya! Ay, ay, ay mi chaparrita Aquí te traigo tu flor del pino Esa flor de pino que corté para ti Te la da este joven vecino de Idalí Tiene la fragancia de una indica de acá Flor de Saraguaca que jamás morirá Al pasar por Santa Clín Te preguntarán por mí Le dirás que ven muy lejos Pero un día volveré Porque no me hallo sin ti Al pasar por Santa Clín Te preguntarán por mí Le dirás que ven muy lejos Pero un día volveré Porque no me hallo sin ti Para que sepas que no te olvido Chiquitita Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida De un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Y soy puro sacapaneco ¿Verdad de Dios? Soy de Zacapa Soy de Zacapa Tierra de Oriente Nací en el barrio Tan marindal Tengo el orgullo De ser valiente Me considero Buen Oriental Tengo una novia Buena y sincera A la que quiero Muy de verdad Mi muchachita Pura tunera Nació cerquita Del punilado Lindo el oasis Que hay en la fragua Por donde pasa Cerquita el tren El agua es brecha Como el motagua Como los baños Le pasa bien Bellas mujeres Ellas están suena Como las tiene De culutar Son muy hermosas Las de Riondo Y nada envidian Las de Guadal Esa es mi Guatemala Los muros sacapaneco Llegó la oportunidad Llegó la oportunidad La que tanto yo esperaba Sí señor Tu reja Para bailar con mi novia Para gozar con mi novia La oportunidad llegó Pero la tengo que aprovechar Oh sí La tengo que aprovechar Para sacarte provecho Vamos a ver Lo que sale acá Le daré salta y saoco Porque de eso tengo un poco Oye negra Ven pa' acá Ejepa Esta es mi oportunidad Para bailar con mi novia ¡Yuta! 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 Yo quiero mambo, mambo Ay, tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti no voy a pescar Ay, tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuanto doy esa en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, prefieres Con salsita y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, prefieres Con salsita y con limón Sabor Camarón pelado, nena Pelado y guapa, yo no estar En una jaula de oro, pendiente de un balcón Se hallaba una calandrea cantando su dolor Hasta que un gorriocío a su cama llegó Si usted quiere sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorriocío que ya se enamoró El pobre como puro, los alambres rompió Y la hija atacó a la aldea después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló Música 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 ¡Gracias!